Estabas alejado y no pensabas regresar No buscamos el trap, mami, no sigues el trap Pinto patear, gocear, pesar, contar Y sigo escuchando que mi panda no es real Le falta una panda para poder opinar Si no entiendes la mompida Que salgas pa' la esquina, que conozcas de la vida Del barro en las zapatillas que patean Unas billas que se caen en esas t-shirts Vuelo de cero, ahora estoy a mil Si invierto en lo mío, me voy all in Sueño y la fama, ya me lo leave Por eso si muero, me muero rich Mira los gusanos frustrados Yo noto la vida detrás pa' mirándome a mí Buscando mi money, no puedo dormir La saco de la cancha, maldito en mi beat De tantos sonidos que bajamos en el estudio Ya se ha prendido fuego, la cabina se quema Sin droga llena, buscándome la vida En la cara, lo ajeno El tracadero en tu ramera Mientras me mueve la cadera Una teletranjera Mi cuenta bancaria cargada de cero Si hablamos de vision, yo sí que la veo Yo sí que la veo Tengo mi bitch en el dedo Voy clean Yo no tengo freno Vamos a josearla de nuevo Porque esto es trape, esto es video y rutina Y eso es crearle nuestra medicina Mami, ahora no somos baratos Mirame la cara, va pa' la entrevista Cuando los negocios estaban en negativo Cuando nos buscaban por buscar efectivo Cuando todos querían una parte de los míos Compartí con los míos Seguimos con mis amigos Y una mano alcanza Pa' contar lo que tiene esperanza En salir del barrio Y pecar sin gata chanta Con salir negocios Por más que me mueve la plata Conocer los porosos Y cantar no te es que cansas Mami, fíjate, no se atarde pa' cuando quiera el Ferrari Ese vuelo de avión Sin escala pa' Miami Mami, fíjate, no se atarde pa' cuando quiera el Ferrari Ese vuelo de avión Sin escala pa' Miami Yeah, yeah Vuelo de cero, ahora estoy a mil Sin ver todo lo mío, me voy all in Sueño y la fama, ya me lo leave Por eso si muero, me muero rich Mira los gusanos, root rock Yo noto la vida detrapa mirándome a mí Buscando mi money, no puedo dormir La saco de la cancha, maldito en mi pie Yeah